Hoy entramos en el apasionado mundo de los autobronceadores y concretamente hablaremos de Sunless Glow de Volve. Consigue un bronceado natural y muy saludable con muy poco esfuerzo. Con este bronceador olvídate de la piel naranja, de las manchas en tu ropa, del olor desagradable y de la sequedad en la piel. ¿Cómo lo hace? Gracias a la combinación de la papaya orgánica, el aloe vera orgánico y la manteca de carite. Te regalarán una piel nutrida, hidratada y bronceada suavemente. Para conseguir un tono uniforme aplica Sunless Glow sobre la piel limpia y bien exfoliada. Debes tener cuidado en zonas como las rodillas, pies y codos y no olvides lavarte las manos después de cada aplicación. Apreciarás un bronceado muy sutil tras la primera aplicación. Tú decides la intensidad de tu tono según la frecuencia con la que te la apliques para un brillo sin sol.